Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a The E.R. Billions. ¡Vamos allá! Me deja pegarlos, vale, pues vamos a poner, como por aquí, como por aquí, como por aquí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 cazar y cazar este sí ha sido fácil la curva soldado se hace porque vienen lentos y no hay mayor problema vaya a tener desbloqueado la costa de huesos vamos a probar en el desafiante solo a ver si podemos que ven la mitad de zombi no se pueden repetir pantallas para formar pantallas te las pasas solo una vez y los puntos están limitados puedes ir consiguiendo jugando a los mapas pero ahora mismo no puedo tener más vamos Aquí se que está el Coyoteo Bien, por aquí, por aquí A ver, ahora que vienen, joder, manía A ver, ahora que vienen la mitad A ver si puedo Todo se va a poner reiniciar el Ya va Bueno, realicé la campaña Vale Esto es aquí 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 A ver, vas a venir más por aquí Por este lado No, sigue pasando No, lo voy a hacer como antes Voy a bloquear aquí Perfect Perfect They are trying to break through All the way Units under attack Any orders Understood Our defenses are being attacked Our forces are in game Commander All the way They are attacking the colony defenses Is everything okay? That one is it Our soldiers are in trouble Damn it Damn it Of course My commander Of course My commander Units under attack Tell me They are trying to break through They are trying to break through Understood Our forces are in danger Let's go Understood Damn it Nooo Great idea Sir Our soldiers are in trouble Damn it Nooo Order Sir All the way Here we go Perfect Commander I don't know how But Vale Si Pero Puedo pasar Fíjale Pero 70% LOL Bueno Ay Ya queda este Esto de los reintentos Es una mierda En serio Que te reste puntuación Es que ha salido la primera Perfecto Y ahora viene esta Esta es graciosa Esta es todavía más difícil Que la anterior De hecho voy a tapar aquí Que vengan solo por aquí Esta de aquí Esta de aquí Aquí Y el resto de soldados Todos alrededor del Bicho este A ver si si sirve Eh Cazar Vale Vale Wow Vamos 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 Se puede Vale Bueno Y hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego amigos